¡Hola! Soy Jack, el reportero del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono. Con mi amiga Orquídea les vamos a contar qué es y su importancia para el país. Consiste en un conjunto de herramientas científicas de monitoreo que generan información sobre... la superficie de los bosques naturales y sus modificaciones en el tiempo, las causas y los agentes de la deforestación y la degradación de los bosques, las reservas de carbono de los bosques naturales y... las emisiones de gases efecto invernadero asociadas a la deforestación y degradación forestal. Jack, ¿y el IDEAM cómo puede obtener esta información? A través de innovaciones tecnológicas, con el desarrollo de algoritmos para el procesamiento digital de imágenes de satélite y su análisis con un equipo técnico de intérpretes integrado por hombres y mujeres. Sí, el proyecto GCF Visión Amazonía aborda con un plan de acción de género, ¡acciones para reducir la desigualdad de género! ¿Y cómo entrega el IDEAM esta información al país? Mediante la generación de reportes, boletines y alertas tempranas. ¿Y esto es importante para el país y para controlar la deforestación? Sí, porque las alertas tempranas de deforestación y los boletines que genera el sistema de monitoreo de bosques y carbono permiten establecer una hoja de ruta para la conservación, uso y manejo sostenible de nuestros bosques naturales. Recuerda, el IDEAM es el datacenter ambiental del país. ¡Gracias!